Henri Matisse, mujer con sombrero. Presentado en el Salón de Otoño de 1905, este retrato es uno de los cuadros que más escandalizan al público y a la crítica, hasta el punto de ser inmortalizado en la página que la Ilustración Francese del 4 de noviembre dedica al acontecimiento, acompañado de los epígrafes ciertamente no muy bondadosos de los críticos. La señora Matisse, pues de ella se trata, aparece en clave fobista, igual que de Ghan. Nariz y frente verdes, cabello rojo escarlata, gran sombrero con plumas que parece una tarta florida. Sin embargo, ese rostro vuelto hacia el espectador habla, cuenta cosas. Escandalizan la pose, que repite con irreverencia la clásica de los retratos chincochentescos de Rafael en adelante, y el modo de tratar el color, que dilata al máximo la técnica de puntos y trazos divisionistas hasta convertirlos en manchas, una técnica que no parece adecuada a los ojos de los conservadores para retratos, naturalezas muertas y paisajes que tienen sus referencias en la naturaleza. Se trataría en esencia de una alteración excesiva y desprejuiciada, de una mofa, de una burla. El cuadro, no obstante, llama la atención de dos coleccionistas, Leo y Gertrude Stein, que lo compran y se hacen amigos del artista. Desde este momento las galerías de vanguardia se dirigen a Matisse, ya en el centro del debate artístico. En 1954 escribe, en relación con el retrato en general, «El rostro humano siempre me ha interesado. He acabado por descubrir que el parecido de un retrato se deriva de la oposición existente entre el rostro del modelo y los demás rostros, en una palabra, de su particular asimetría. Cada figura tiene su ritmo particular, y es este ritmo el que crea el parecido. Para los occidentales, los retratos más característicos son los de los alemanes, Holbein, Durero y Lukasz Kranach. Estos pintores juegan con la asimetría.